Granja Vícola Las Delicias, empresa con un arraigo netamente familiar, con compromisos sólidos que busca brindar un producto de alto valor proteico como el huevo. Pasando de una granja vícola a constituirse en una empresa sólida el 27 de agosto del año 2011, que logra por la calidad de su producto posicionar su marca de huevo, el ranchero, siendo un compromiso familiar que nuestra gente prefiera siempre nuestros huevos. Nuestras aves son alimentadas con productos de alto valor nutricional y por ende producimos uno de los mejores huevos del mercado. Nuestro proveedor, la empresa Cargill, se preocupa por brindar sus formulaciones todos los macros y micronutrientes necesarios y de alta calidad. Huevos del ranchero es producido bajo altos estándares de calidad e inocuidad, incumplimiento a las normativas existentes en el mercado, lo que garantiza a nuestro consumidor que el huevo que se produce contribuirá a la salud del pueblo hondureño. La selección, clasificación y empaque de nuestro huevo da fe que usted obtendrá un producto de primera a su familia. La proyección social en su comunidad y la serie de galardones obtenidos por la familia Mancilla Castellanos son nuestra mayor carta de presentación del compromiso ante la población hondureña, de brindar un alimento que contribuya a una seguridad alimentaria. Así que te invitamos a quedarte con nosotros y seguir siendo los preferidos de mi gente. Huevos el ranchero.